Raismate He puesto Raismate No, pero ¿Por qué pongo Twitch Raismare Y me salen mis vídeos de Strategy Games? No lo entiendo Ahora lo has tocado Yo, seguro Espérate ¿Ya se ha hecho la prueba? ¿Ya está otra vez? Está grabando Cero espectadores, vale, sí Se ha producido un error, vale Si esto tarda un poquito en arrancar Retransmisiones pasadas Hace dos minutos Esto se Tarda un poquito, eh Yo creo que son 5 o 10 segundos en directo Se ve el título y Se ve, Age of Empires 2 HD, Edition Raismare Español, cero espectadores En directo Ay, tío Me voy a salir porque no sé si Ah, ahora lo había conseguido Te damos la bienvenida a este chat Vamos a escribir algo Pero Ahora lo que escribes Hola Y no puedo compartir esto con Ah, mira si puedo enviarlo Compartir mediante Copiar enlace No, pero copiar enlace no me vale Compartir mediante Como se lo envío yo aquí a Elena Estoy poniéndola una de las musiquitas Ah, bueno, se lo puedo enviar por Discord Seleccionar la categoría No Elena Elena 25 A ver si se mete Espérate También lo voy a poner aquí en En el Discord Lo podría poner hasta en el... Ah, en el WhatsApp también lo podría poner, ¿no? Podrías Vamos a probar A ver si queda A mi mambo se metan Para ir probando Estoy viendo cómo te mueves todo Me acuerdo cuando tenía Todas las compras completadas de esto Voy a ver si escucho Vamos a probar A ver si queda A mi mambo se metan Para ir probando Estoy viendo cómo te mueves todo Ah, venía todo ¿Has visto? Sí, se escucha Me voy a quitar el volumen Pero lo has escuchado, ¿no? Sí, he escuchado Vale, espérate Vamos a enviarlo a más Compartir mediante Esto Ah, bueno, pero es todo lo mismo Si ya he puesto el link a Elena Ya puedo copiar y pegar en todos los sitios Si es que No, tío Que quería copiar No quiero Joder, vaya tela Abrir en Chrome La batalla de Kioto Está molado Compartir El general no hago nada Vale Ahí ya está Luego cuando termine el canal este de Goblin Vale, perfecto Bueno Vale, voy a crear el este Crear Expansiones Tienes la de los morenos, ¿no? Todas Todas Vale, permitir espectadores Bueno, es todo lo mismo Pero partida multijuadera no crea Vale Visibilidad pública Amigos Permitir espectadores Puntuada no Expansiones todas Vale Creando Un face to face Invitar Uy ¿Te metes tú? Mira a ver si te sale Si no te invito A ver Es que a ver Si se va a cortar Por Pues mira Si te estoy viendo Te puedo ir evaluando No Ahí no pulses No se me va a poner Nada Si no le das a multijugador No Ahora multijugador Anda A ver Que nombre has puesto Buscar Pues Buscar por amigos Mira Ay, he visto por el chillón No, el chillón no tendría que salir Tendría que hacer esta Partida En filtros Pon Partida amigos A la derecha Ah, ¿qué? ¿Sale? Sí Dices que digo A lo mejor si te lo mando Como te tienes que salir Bueno Como se superpone la pantalla A ver si va a quedar así Aunque podríamos probarlo También a ver si Que pasa Birman Bueno, tú A ver Mapa aleatorio Estilo de mapa Pues no sé ¿Mundo real quieres? No, mundo real no No Mapas especiales ¿Qué es esto especiales? Anillo de agua No Estándar Eh ¿Qué quieres? Ríos Yo que sé Es que no lo sé Mmm No sé cualquier cosa Mira Mira, mira Mira lo que feliz Ardi Y saberá Qué juego Qué feliz es Vale Eh Pues hay un mapa Que te guste más No Y hay uno que te guste menos Tampoco Ríos Islas Vamos a poner islas Islas Bueno, bueno Va a haber barquitos entonces ¿No te gustan los barcos? Sí Oh Islas Pacífico Cada isla contiene un tipo de recurso diferente Así que mejor Me voy a dejar Que hay muchos mapas Mira la ríos Y ya está No ¿Cómo era este? Ay Joder Hace tanto que no juego ¿Cómo era este que estaba bordeado todo de la tierra Pero bordeado Era como en plan Pangea? No de acuerdo Yucatán Valle Selva Negra Ríos Mediterráneo Mediterráneo era El del mar interior Mar rodeado de tierra Vale, no No, este era al revés Lombardía Lago Isma Pacífico Islas de equipo Estepa Costa Continental Estensa tierra rodeada por mar Los ríos pueden separar Continental Ahí vamos Que ponemos un tamaño No sé Para Seis jugadores Vale Venga Seis Tampoco te quiero violar tan pronto Vale Dificultad a lo mismo Bueno Para ti va a estar en máxima Vamos a poner en máxima Recursos estándar Población ¿Quieres 500? 200? 300 Ni para ti para mí Venga, vale 200 es lo habitual 300 Venga Velocidad normal Mapa Explorado Todo visible Explorado ¿Quieres? Venga Explorado Es que salga con niebla Espero que se vea Inicial estándar Duración del pacto 90 minutos Sí Conquista Tecnologías no Todas no Has puesto algo Pone fija la duración del pacto De no agresión A partir de inicio de la partida Sí En plan de que no nos podemos atacar Y puede salir de 5 minutos A 90 minutos ¿Cuánto has puesto el pacto? No Ninguno Que coño jones No me jodas ¿Vas a dejarlo en aleatorio? No Ni hablar Voy a pensar Me parece Digo Uy Esto ya es en plan Pro, pro, pro Es que solo puedo ir a los conocidos O sea que a los otros No he tenido el placer todavía Yo es que no he jugado Con los africanos No he jugado todavía Bueno y con lo de los Y los indios tampoco Joder Ya verás ahora Tengo que poner con la campaña esa A ver si termino ya La de Forgotten Voy a ir Me queda la de Bafea Me queda la de Bafea Ingleses Ingleses Va Bueno Mis amigos los arqueros Como diría Sandor Clevin Es un arma de cobardes Mira Tiene dos espectadores Sí Me dice un mariquita Dos espectadores No sé qué enseñar otro Vale Ya está listo A ver que musiquita suena Hostia esta música me suena mucho No la española no es No 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 es la española A ti te ha suena la de Bafea El típico derbi histórico Sí 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 Vamos de guerra de cien años Va a salir la guerra de los diez minutos Más o menos Uy hay una isla La velocidad va un poco lenta No Creo que era así O sea Ya no se tomaron su tiempo No No pero van los muñecos muy lentos No Yo creo que va como siempre ¿Seguro? Una sensación Tiene que ir un poco lento Vale Estoy imaginando estarse al otro lado La pantalla Eso sí es gigante Ah Sabes que te estoy haciendo spoiler Porque te estoy viendo Atrás del Twitch ¿No? Sí Ya sé que estás viendo Todos mis movimientos Con un ralentí Pero por lo demás Pero no había caído en eso De repente me he mirado Y le digo Coño Si te estoy viendo aquí A ver Donde hay leches Hay más Ovejas Bueno me lo voy a tomar con calma Que hace bastante que no juego Yo creo que el muñeco va muy lento Deberíamos empezar otra Caballo de exploración Es como si fuese de paseo Claro Sí Vamos a salir Venga Sí Es que va muy lento Voy a poner velocidad más rápida He ganado Qué bueno que soy La primera victoria del día ¿Dónde está? La velocidad Normal Vamos a poner rápida ¿No? Sí A ver Vamos a dormir aquí Aquí todavía me sale Que estás jugando No me he retirado Estoy entrando Sí Con que yo creo que va con unos Yo no lo tengo actualizado Usuario sin luchar Coño Si hay ¿Tienes cinco espectadores? Será un bot No puede ser Alguna persona que esté justo viendo Que buscaba algo de la Age of Empires No No se me va a ser en tres Bueno lo mismo Después vemos como se ven las estadísticas Vale Por mi parte cuando quieras Aunque bueno Los francos los había cogido ya En plan de Ya veo Me va a tocar alguno que sean cojos No me han tocado los mismos Sí Yo creo que lo hace Adrede el juego Ah No son los Binky No son los Binky Sí, creo que se te ha quedado parado, porque aquí esto te ha dado en cargar también. Bueno, pues menos mal que no lo he quitado. Está ahí a punto de... ¡Qué mal! Me parece todo. Vale, vamos a seguir viéndote y cotillándote. Tus movimientos. ¿Ves? Ahora el caballo va a una velocidad normal. ¿Listo? ¿Dónde hay más ovejitas? ¡Misu, misu, misu! ¡Misu, misu, misu! ¡Misu, misu, misu! ¡Gadara! ¡Vaya soniditos! ¡Yus! ¡Choppa! ¡Hala, talar, bonito! ¡Qué mal lo haces! Bueno. Vale. Vamos a mirar en puntuación. En puntuación ya voy por delante. Pero seguramente me superes, porque yo siempre suelo empezar muy, muy lento. ¿Dónde hay más ovejitas? ¿Las ovejitas dónde están? ¿Tiri, tiri, 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 tiri. Unas ovejitas. Ah, mira, aquí hay más. Vale, bien. No había una vez. Un circo. Lalalalalala. Chopper. ¡Shhh! ¡Oh! Chopper. ¡Shhh! ¡Oh! ¡Te! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! Bueno, bueno, estoy visitando a alguien. ¿Qué haces, tío? ¡Hala! ¿A qué visitas habrá? Era una visita amistosa. Ah, pero eso no lo avisaste. Y yo no te había invitado. ¡Qué fuerte! Muy mal. Venga, tú puedes. Vale, necesitamos... Gente para la... No, mejor aquí. Me va el ratón un poco... Raro. ¡Sí, equilíbete! ¡Bolden, bolden! ¡Correctos! ¡Bolden! ¡Pobrecito! ¡A la misma táctica! ¡Huye, huye! ¡Es verdad que ha sido sin ovejas! ¡Uy, me parto la boya! ¡No mías! ¡Fuera de aquí! ¡Sí, equilíbete! ¡Correctos! ¡Correctos! ¡Choppa! ¡No, no, van a ser tuyas! ¡Vaya ladrón de ovejas! A ver, espérate, que me estoy liando. Me estás liando. Y seguro que tengo aquí alguno parado. ¡Sí! ¡Qué vergüenza! ¡Pesqueros inactivos 1! ¡Qué leche si hay uno! ¡Si está aquí pescando! ¡Ah, activos! ¡Vaya! No sé ni leer ya. Venga, va, Adrián. ¡Choppa! ¡Vamos a montar esto de aquí! ¡Ja, ja! ¡Qué traje de sin ovejas! ¡No pasa nada! ¡Ay, vayas! ¡Ay, peces! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, he perdido una abeja por el camino! ¡Ah, no! ¡Está ahí! ¡Vale, bien! ¡Bulden! 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 no seas pesado ¡Corre! 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 Asciendiamo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué cojones? ¡Ah! Vaya ladrón de ovejas... ¿Cómo te ha dolido, eh? Sí, ha sido un mazazo para mi economía. Lo sé. Aquí estamos, desforestando todo. Uy, qué bien, si has avanzado la edad. Por supuesto que sí. ¿Qué pasa? ¿Tiene tanta baraja? Bueno, bueno, si ya estás sacando a estas soldaditas. Eh, un mazazo. Me voy toda la jugada. ¿Qué va? Bueno, venga, no lo voy a mirar, ¿vale? Le he dado la vuelta a la tablet. Sí. Te lo prometo. Vamos. Yo pienso que soy muy legal. Vale, vamos a ir sacando cositas. Y yo que soy, le hemos dicho, soy los vikingos, ¿no? Tú eres vikingo, ¿no? No sé, vamos a sacar infantería. VIKINGS. 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 ¡Suscríbete! ¿En serio? Uy, se me ha caído Era una visita No hace falta que los mates ¡Vaya tela! ¡Madre mía! ¡Qué difíciles son estos soldados! ¡No aguantan nada! Si es que... Estás perdido de recursos y después la hostia va a ser peor ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! Qué paciencia que tengo contigo, ¿eh? Me he quedado una vida ya. Toma, te lo he iluminado un poco. Vale, vamos a ver cómo va la cosa. ¿Vosotros otros? Era una visita amistosa, era. Vale, vamos a invertir vosotros. Vale. No me hace la pena. Ah, me he equivocado. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale, bien. Dos más por aquí. Vale. Qué raro, por aquí no hay nada. No hay nada, no hay nada. Abrir lo pego, se va a poner a vernos. Primero esa. Vale, tenemos. ¿Qué pasa ahí? Te ataca, corre, te ataca al lobo. Vamos a ver qué le parió. Vamos a ir a un paseo por aquí. ¡Guerra de aldeanos! Bueno, bueno, a por ellos. Si luego lo matan a alguno ya es un éxito. Ya está, ya me ha coronado. Se me pone chulo encima. Una vez que lo que me faltaba por ver. Sí, a mí me daría vergüenza. No, no, no. Otro. Aquí también. Es mi zona. ¿Qué es tu zona? No he visto tu nombre por ningún lado. No, no. Se me vio a quitar toda la piedra. Y ahora también la madera. Joder, con los putos lobos, de verdad. Sí, esto no vale para nada. Se para que se ha caído estas mierdas y nunca le valen para nada. Pero no hagáis eso. ¡Ey! ¿Y mis aldeanos? ¿Un palmo a todos? Lo dudo mucho ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Ey! ¡Me estoy construyendo un castillo! ¡Yey! ¿Yo qué más? A ver, ¿qué intenta? Si es uno contra... Bueno, me sale más rentable si construyendo castillo. Ha sido la aldeana. Tiene inteligencia propia. A ver, ¿ahora qué pasa? Ahora qué pasa. A ver, cuéntame. Cosas, pasan cosas. A ver, cuéntame. Vale. Coño, ¿ya has pasado de edad? Mil años después. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué intentas? Si no me puedes matar con los... ¡Garra de desgaste! Te estoy desgastando mucho. ¡Garra de desgaste! ¡Garra de desgaste! ¡Garra de desgaste! ¡Ah! Ya te lo he roto. Es un mazazo para mi economía. ¿En serio? Por ahí no voy a poder pasar. Correcto, correcto, chopper, equilibrium, chopper. Vale. Como casi te amo. ¡Qué cabrón eres! Qué mala gente son esos arqueros, eh. Madre mía, me están cerrando. ¿Mandato? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, ya sé que voy a hacer. Ahí va, no tú, esta no. ¡Pero eso no! ¡Qué cabrón! ¡Uy, se me ha escapado! ¡Fatado! 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 Vale, me vamos a editar. Que era hasta 300 de población, ¿no? Sí. ¿Qué hacéis aquí? ¿Son normales? No, pues no son normales mis aldeanos, pero por lo demás... ¿En serio? Que lo vas a intentar ahora, tapándolos. ¡Pobrecillo que le pegan! ¿Qué está diciendo? ¡Retirada! 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 ¿Sabes quién es invierno para tus vick, usas? ¿No es posible? A lo que viene por ahí, la caballería. Llega el apocalipsis. Llega el apocalipsis. Cosas que no quiero hacer. 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 Estoy un poco atrapado ya. Un poquito solo. Cosas que no quiero hacer. 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 Bueno, bueno, bueno. Un ataque se va a tocar las narices, pero no me lo tocas nada, te lo digo en serio. No me las tocas nada. Creo que deberías de lanzar ya toda la caballería. Si no tengo tantas, ¿eh? Ya no tengo ya ni piedra ni oro. Pero ya no tengo nada que hacer. ¿Ya no tienes nada? Pues nada. Me sobra comida, pero no me sirve para nada. Pues usa el mercado. Ya lo he usado, pero ya no me sirve para nada tampoco. Creo que tengo 18.000 de madera. Es que esto es una bestialidad lo que tengo. Yo me quedo llana de los castillos. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una batalla por la supervivencia Mira, coño, si tengo más caballería por aquí Si es que la tengo ya toda desperdida Coño, si tienes otro castillito Yo tengo muchos, por todas las partes No, que coño, tenías dos No muchos, dos En el castillo vive una dama Pues la dama, ya te digo dónde va a acabar La vas a pasar por la espada Me acaba de vivir Ah, coño, si tengo todavía más caballería aquí Eh, si, que te he faltado un ejército Lo tengo todo desperdido No sé si lo estás viendo llegar ahora Quiere que se ponga alerta así que mire el chat Dice, pero si yo no puedo mirar el chat Aunque quiera Ah, yo sí lo puedo ver Yo cuando tenga el otro ordenador Pero ese es, ese es quien es, Ardyn Sí Bueno, bueno, ya está Hasta que no destruyas hasta el último edificio ¿Dónde? ¿Qué? ¿Ya has hecho la de esconderme por ahí? No, esta vez no Te queda el puerto Y la torre esa El puerto no puede estar muy lejos Buscado Esta vez no es esa jugada Y es que tampoco puedo sacar barcos O sea, no, no, no No puedo El puerto tiene que estar por aquí Mirad, eh Espérate, vosotros no hacéis tanto daño Que vayan lo mejor los persakers No, pero vosotros no, coño Ahora me encanta esta caballería Para echarla ahí a los leones Ahora no es tan mala Bueno, sí, es malísima Pero como solo cuesta comida ¿Qué vas a hacer ahora? ¿La de esconder al aldeano? No tengo Mira, he ganado un logro ¿Qué? ¿Morir en 30 minutos? Aliado leal ¿Qué cojones es ese logro? Bueno Bueno He ganado en unidades perdidas Ah, vale Bien, 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 bien Eso está bien A ver, vamos a ver Logros Mira, todo lo que he conseguido A ver Unidades matadas Pues evidentemente Joder, económica es muy mal, eh Fatal Joder, mira el oro que he recogido yo Mi oro Bueno Eso ya da lo mismo Vaya tela Y después Tecnológicas Sociales Mira Tu población de aldeanos Y mira la mía Ya Oye, pues solo encontré Cuatro reliquias ¿Dónde estará la quinta? Ni idea Bueno, pues nada Finiquitado Dejamos aquí la prueba, ¿no? Sí Yo creo que Primera prueba Primera derrota Bueno, antes he ganado Es casi caro cuando me he salido, ¿no? Sí Ahora, pues dejamos esta retransmisión aquí Bueno Primera derrota Primera de la